esto es lo que estoy haciendo para grabar en este momento micrófono, es un micrófono FUER dinámico cable común y corriente que va a conectar a la interfase en este caso es una mezcladora GENIX 302 USB se entran por la entrada de micrófono por la entrada común de micrófono, tengo una jirafa en este caso es una Proel pero también tengo una Hercules y bueno aquí tendríamos la COMPU la computadora es una mini torre es una Ultra Small Fun Factor DL7010 mouse y teclado, un combo monitor HP 900p una lampara básicamente para iluminar o sea para que los videos queden un poco mejor iluminados y la cámara poca cosa más, esto es la poca cosa, los los pocos componentes que necesito, bien? para grabar mis videos buenas tardes buenas tardes, buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que estés viendo este video bien? ok en ese video particularmente mostré casi todas las cosas que estoy usando para grabar en este momento bueno, lo que faltó particularmente es particularmente ese video es el teléfono con el que grabé el video por lo cual no pude mostrarlo que es un Nokia Lumia 635 bien? el video se grabó a 720p a 30 cuadros, bien? con este celular y el audio se grabó con estos auriculares particularmente estos son los auriculares que yo uso normalmente para escuchar música y que actualmente también estoy usando un poquito para mezclar bien? por eso es que particularmente no mostré las bocinas tampoco porque mi bocina actualmente o sea mis parlantes perdón actualmente están haciendo un poquito de ruido a ver que tengo que desarmarlos y ver que tienen ya me dio un poco de ruido y eso me estaba volviendo loco al momento de editar me vuelve un poco loco eso pero bueno ya le digo los auriculares son unos auriculares comunes y corrientos de hecho que ni siquiera tienen marca es un modelo que se llama MDR-XB450 no son auriculares de gran cosa tampoco ok en cuanto a lo que tienen me faltaría particularmente lo que me falta es explicar que es lo que tiene dentro la torre aunque creo que ya lo he hecho en otro momento seguramente pero por eso quiero repasarlo esta máquina es un Core i3 de tercera generación es un 3250 es un Core i3 3250 o 3240 ya le digo confirmo no lo recuerdo bien no recuerdo bien el modelo es un Core i3 con... si 3240 con 4 GB de memoria RAM de DDR3 y un disco de 250 GB no es la gran cosa tampoco también lo que tengo particularmente es que tengo un disco de 1 TB que es externo un disco Samsung bien de 1 TB poca cosa más realmente o sea lo que es actualmente mi hardware es un hardware un poco escueto bastante obsoleto digamos de esta forma bastante escueto pero la verdad es que de momento estoy en un lugar un poco diferente o sea de momento estoy grabando desde desde Nueva Valencia en construcción entonces es lo que tengo de momento es el poco raro que puedo tener acá bien seguramente cuando en cuestión de un mes me voy a ir para cuando ya voy a tener una nueva compu y ahí si vamos a hablar un poquito mejor ahí seguramente voy a tener una PC Gamer con me pretendo comprarme un mando una buena PC con una buena una gráfica y una buena gráfica pero de momento todavía no tengo actualmente lo poco que estoy jugando estoy jugando con emulación estoy jugando en base de emulación o algunos juegos indies que tengo que si que no son demasiado pesados no pero particularmente actualmente no estoy jugando nada muy complicado o sea ya le digo particularmente jugando algunos juegos de Nintendo Gankyuu que tengo con un emulador de GTA Dolphin y en este caso algunos juegos algunos tipos algunos juegos metroidvania que tengo en mi compu con que son imitación en juegos 6 bits básicamente en 8 bits y 6 bits una cosa así una estética retro bien son juegos actuales más o menos actuales tienen un par de añitos nada más pero que tiene una estética más antigua entonces con un apartado gráfico un poco más modesto puedo correrlos bien en esta en esta PC bien pero si ya digo en este caso tengo este año seguramente me voy a armar dentro de un mes más o menos aproximadamente un mes voy a armarme un PC Gamer donde si ya me gustaría jugar voy a poder jugar unas cuantas cosas más voy a poder jugar el nuevo resident evil o sea el resident evil 2 el remake voy a poder jugar a Daymar Cry 5 voy a poder jugar incluso voy a poder hacer algunos de mis juegos bien voy a poder hacer builds de algunos de mis juegos que son bastante más pesados bien de algunas demos de unity también y cosas por el estilo pero bueno eso es algo que ya lo veremos en tiempito ¿no? eso particularmente es luego lo que respecta a mi hardware actual o lo que es mi setup actual de lo que tiene mi setup actual para al momento de grabar también algo que voy a decir es que actualmente en las consolas que ustedes vieron en el vídeo en esa parte del vídeo en no estoy utilizando la como interfase estoy utilizando como consola únicamente ya que de hecho estoy conectado directamente a la computadora por la entrada de micrófono bien por la entrada de sí por la entrada de micrófono estoy conectando a la salida de de la consola tengo conectado un cable que va a la entrada de micrófono de la computadora y de esa forma es como estoy grabando bien y ahora sí nos vemos básicamente sería todo esto ahora sí que nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego